Alba Uribe Vélez siempre tuvo conocimientos sobre la masacre del Aro. No lo digo yo, lo dijo Salvatore Mancuso. ¿Por qué? Quédate acá. Gracias a la nota de vorágine, resulta que todo lo que rodea a Salvatore Mancuso, todo tiene tensión. Y es que apareció en una pantalla desde el centro de detención de migrantes. Esto es Estados Unidos, en donde hacía la aseveración de que, esto ya le comento, de que tuvo conocimiento de la masacre del Aro. ¿Por qué? Porque según Mancuso Uribe junto con Pedro Juan Moreno, entonces su secretario de gobierno del departamento de Atioquia, y los militares de la cuarta brigada participaron en la planeación de la masacre del Aro, una incursión paramilitar que se llevó a cabo de Ituango, Antioquia, entre el 22 y 26 de octubre de 1997. Allí fueron asesinados 15 campesinos, fueron mandados al cielo. Y es que la primera planificación se inicia desde que él, dice, actualmente, desde que yo voy a la oficina del general Manosalva, puente hecho a través del general Iván Ramírez. Incluso, él mismo en un video, dice que se encontró conmigo en la cuarta brigada. Y efectivamente sí, ellos estuvieron. Dice, él no estuvo en la reunión, efectivamente está diciendo la verdad. Él se fue, yo me quedé con el general Manosalva planificando la operación sobre las cartas satelitales, sobre la mesa de la sala de juntas que tenía allí, la toma de ediciones. Él se refiere a Manosalva Flores, comandante de la cuarta brigada, hasta el 20 de abril de 1997, pencha en que esto lo mandó al cielo, o el infierno, por un aparente aneurisma. El general en retiro, Iván Ramírez Quintero, actualmente comparece ante la JEPS por los hechos relacionados por el exterminio de miembros de la Unión Patriótica. Y es que minutos más adelante, Mancuso se ratifica en lo anterior y dice de que se reunió con Uribe en su finca y añade que Pedro Juan Moreno fue quien de parte del gobernador pidió de que se cometiera la masacre de Laro. Dice textualmente, de Laro yo estuve, previo a Laro, porque Laro se iba a hacer desde el 96. Lo mire en la oficina del general Manosalva, allá me encontré al general Ramírez, entre otras cosas. Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno. Y Pedro Juan Moreno viene del nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo y yo me reuní. El coronel Raúl Suárez, comandante de policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca Uribe por el gobernador Uribe. Para aquel momento Uribe siempre estuvo, siempre tuvo conocimiento de la operación de Laro. Entonces después dicen que los falsos positivos no existen, después dicen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Entonces usted dice que había operaciones planificadas con distintos niveles del ejército, en donde participaba el comandante de la brigada del ejército, inteligencia, y uno de los ejemplos es el ARO. Entonces, ¿pudo deducir que en este caso la acción era la masacre? Pregunta uno del magistrado de la JEP a lo que responde. Sí, su señoría. También porque estas operaciones cuando ingresábamos a Arias, ¿qué sucede con el ARO? Siempre se nos decía que allí era el sitio en donde lo que nos dijo Pedro Juan, la información que traía Pedro Juan y que manejaba el general Iván Ramírez y que manejaba Manosalva, era que en el ARO todos estos secuestrados que hacía la guerrilla sobre la brilla entre Medellín y Caucasia o entre Yarumal y Caucasia, allí en el ARO los metía y los tenían como base carcelaria, los mantenían los secuestrados de las FARC. Así es que cuando nos dan esta información, se planifica una operación, nunca habíamos entrado allá. Dijo y agregó, esto era territorio de dominio absoluto de las FARC y cuando uno era a un dominio absoluto de las FARC, uno pone en práctica no solamente un teatro de operaciones, sino la puesta en escena de un teatro de terror así de horrible como suena, porque ese teatro de terror lleva a las personas a tomar decisiones. La idea es que usted tiene que atemorizarlos tanto que o dejan de apoyar a la guerrilla o se van de la zona o se infusilan y se van a las filas de la guerrilla así de crudo como suena. Entonces por eso esas operaciones eran operaciones de castigo en las que se imponía un terror y luego salíamos de la zona porque no eran operaciones donde nos quedábamos cuando uno se queda en la zona no infringe operaciones de castigo y allí eran operaciones de castigo. Y pregunta, y un ejemplo de operaciones de castigo, comenta de que el aro, la operación de arriba del río Esmeralda, que pasamos, que venían tropas de todas las áreas de las autodefensas y que participaron en la brigada 11-17, esas que hicimos arriba. Entonces imagínense todo esto. Esto voy a colocar acá en el canal, en el video, en la descripción, este link para que ustedes, ¿tú qué opinas de esto? Si ya que todo lo hicieron a su espalda según Uribe, o si tenían conocimiento, los de los comentarios, estamos en el canal de YouTube del Dato. Buen día, buena tarde, buena noche.